Muy buenas a todos, uy Muy buenas a todos, aquí Kairos está midiendo desde Kamurocho, un nuevo episodio de Judgement Y a ver si es posible que no me den la brasa la gente Porque el episodio anterior se dedicó todo el episodio a pelear contra la puta banda rival o la puñetera banda de mierda Y yo solo quería ir al bartender porque me han dicho que tengo que ir ahí, no sé para qué, ahora mismo no me acuerdo Pero era, sí, bueno, era para que una de las chicas Que, bueno, una de las chicas, la única chica que hay en el bar, que conocemos del bar Va a decir a qué se dedica o vamos a hacer apuestas a ver a qué se dedica y esas mierdas Así que bueno, acabo de empezar a grabar, o sea, llevo, he dejado como, me parece, tres horas de descanso Pero bueno, un momentito, quiero ver una cosa Tac, tac, vale Entonces, ¿eres enfermera? ¿Crees que una enfermera podría salir a beber todas las noches? Las enfermeras trabajan mucho y se cansan ¿Eres periodista entonces? Dudo que los periodistas estén tan aburridos como pasaría a beber todas las noches tampoco Eh, vaya Viene un nuevo participante y este es el ejercicio Cuidado, Mari ¿Viene a jugar un poco, tac? Este cree que se me dará bien en el juego Eso, o está desesperado ¿Te animas? Participar cuesta 10.000 yenes 10 pavos Si adivinas a qué se dedica Mari, te llevas el bote Si tú se me ha puesto 10.000, me ha puesto 40.000 pavos Vale No seas aguafiestas, tac Creo que tienes posibilidades de ganar Yo creo que es, o profesora, no sé Y si consigo animar esto aún más Ya ha puesto 50.000, a que nadie acierta ¿Eh? ¿Eh? Eso es mucho Entonces, ¿quien gana se llama 90.000 yenes? Vaya, desde luego esto gana interés ¿Qué dices, tac? Te espera la pequeña fortuna si lo adivinas Venga ¿Cómo negarme? Me apunto Esto ya me gusta más De momento te invito a observar Tómate el tiempo que necesites El secreto de la jet set A ver, o tiene un marido rico Con lo cual no tiene que trabajar O es profesora Tiene que ser algo de mañana ¿Sabes? Algo de turno de mañana Administrativa, lo que sea Que tenga en las noches libres A ver Vale, a ver Uy Vale, a ver qué puedo deducir De su ropa y de su lenguaje corporal Mmm Collar caro Ese collar es de piedras preciosas Está claro que no las compro en las rebajas Si se la ha comprado ella No le va nada mal Pero también podría ser un regalo de alguien Aunque si viene todas las noches Lo normal es que no tengan una relación seria ahora mismo Quizás ¿Ya esté casada? Hablar con ella que me dé más piezas sobre su historia matrimonial Las manos No tiene anillos No usa anillo ni tiene marca de haberlo llevado Doy por hecho de que no está casada Bien Esa información es útil La manicura de sus uñas es perfecta Eso significa que las uñas largas y el brillo no interfieren en su trabajo El vestido El material no es barato y el diseño es elegante Es probable que sea una marca de lujo Imposible que se molesten vestirse así solo para venir a beber Pero tampoco es la ropa que se pondría para trabajar Tendrá una profesión liberal Tendrá una profesión liberal Ahora a ver la falda, ¿no? No estoy a la vista No usan nada Eso sí lo hemos leído La cara Ma maquillada Pero tampoco es una pista Que toma ella siempre Cuidado de joyas A ver, un segundito Que termino por detrás No estoy No estoy No pienséis que estoy mirando el culo ni nada por el estilo Que estoy El peinado El color es una apuesta arriesgada Diría que su trabajo no es demasiado conservador Vale Llevas el pelo teñido y la manicura hecha Está claro que no te impone cómo ir al trabajo Sin anillo no hay marido Ay, mira, esa rima mola Vas de punta en blanco hasta con complementos Sin duda tienes dinero Y el hecho de que vengas cada noche Significa que no trabajas demasiadas horas Impresionante Si alguna vez necesitas un detective Ya sé quién a llamar ¿Voy bien de momento? Podría ser Si te lo dijera No sería justo ¿O qué? Ah, yo puedo confirmar Que el dinero no le falta Antes me he podido evitar fijarme Has pagado la cuenta Con una tarjeta de color negro Una tarjeta black Anda Ahora que lo pienso Espera, te voy a bajar un poquito de esto Ah, sí ¿En serio? ¿Esa no te la dan Solo si estás polio de pasta? ¿Qué? Oye, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Así que tiene dinero Y el lujo De disponer de tiempo Entonces Manny debe dedicarse a Médica no puede ser Amante, director o autora Estoy entre esas dos Puede ser amante del director Amante del director ¿De qué director? Autora No, porque autora Tiene que estar jodida con los plazos Es que tampoco A ver, médica Descartamos Porque una médica Siempre tiene que estar disponible Y no puede estar en los bares bebiendo Por el hecho de que Si tiene cualquier urgencia Cualquier cosa Cualquier accidente Un macro accidente Ustedes de estos Llaman a todos los médicos Y si pillan a uno borracho No puede atender Y pierde Autora Puede ser autora Amante del director ¿Amante del director? ¿De qué director? Va a poner Autora Es que autora No, porque autora depende Si es famosa Tiene mucho dinero Si no sé Como una mierda Autora A la mierda ¿Eres autora quizás? Diría que vienes al bar Para escuchar historias Desde que te sirven de inspiración Interesante Nadie lo voy a dedicar ¿Es tu respuesta definitiva? Si, así es ¿Alguien más se anima A intentar adivinar? Yo digo que eres contable A vuestra que eres directora Del colegio privado O lo habéis intentado Y trabaja en bolsa Gestión inmobiliaria Ahora de ver si acerto ¿Cuál es la respuesta correcta? Os equivocáis todos Vaya Gano yo Creo que el bote me pertenece Pero, a ver Tengo un trabajo pendiente ¿Trabajo? A estas horas de la noche Sí Tampoco es que tengan que marcharme Si no me apetece Nos vemos Vaya La cosa ha salido fatal Uff Creo que íbamos muy desencaminados Sí Y estamos igual de perdidos Que al principio Oye, Tak ¿Los detectives No os dedicáis también A seguir a la gente? ¿Eh? Espera ¿No me estarás insinuando? Pues sí ¿Por qué no la sigues Para ver dónde va? Con discreción, por supuesto ¿Eh? ¿En serio? Buena idea A estas alturas Hasta pagaría por saber la verdad Vale Si es un encargo Lo acepto O sea Que dijera lo que dijera Estaba igual de jodido ¿No? Vamos a descubrir el secreto de Mari Comienza seguimiento Mmm Ahí está A ver dónde va Flash Es que claro La autora O la mente del director ¿De qué director? No sé Un secreto de Mari Ay, la Mari Un secreto de la Mari Vamos a ver Sigue el objetivo Mari Tres ¿Se surveil? ¿La Paz de tarde? No, no, no te me conoces. Hija de puta esa, quedaba ahí la cabrona. Insisto que me falta un comando para poder pegarme a la pared. No sé, es como que le falta esa pincelada para hacer el seguimiento perfecto. Entretenido, arriesgado y tal. Ves, aquí está el comando, pero en otros lados no. Ahora es la asesina, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que se encuentra con el topo? ¿O es el topo? Uy, tengo uno de cabeza hoy. Joder. Uff. No, 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 no. Es el My Burger. Ahora me cayó la respuesta. Me cayó la respuesta y ganó dinero. ¿Eh? 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 Es... Mari... No puede ser. Seguro que te ganarías un buen sueldo en un spa erótico de lujo. Uh... ¿Mari? No te imagines lo que no es. Un amigo mío tiene un salón de belleza clandestino. ¿Sabías que te estaba siguiendo? Ja, 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 ja. Sí, pensé que lo haría. Si todo estaba a mi favor. Mierda. Me tiene fichado. ¿Pero quién es Mari? Quizás en mi oportunidad se ahora va a trabajar. Solo tengo que asegurarme de que no me pille. Mari me conocería inmediatamente, por supuesto. Quizás debería... Cambiar de ropa. Me ponía ropa sucia Así no me reconoce seguro Ya está, con esto le resultará más difícil de conocerme No teníamos que asegurarnos de unos yakuza No preguntaré cómo se hace la barba, ¿vale? No preguntaré cómo tiene el diseño de la barba En serio, ¿no tenías que buscar unos yakuza? No, no A ver, ahora mismo el caso está pausado, así que no sé Perdón Pues que incómoda es su vida, ¿no? Estar todo el rato ahí vigilando por si alguien le sigue Ni que fuera una espía Espera Perdón Perdón Es que el puto Kono, no me jodas, se ha quedado ahí parado media hora Al principio desde aquí no me detectaría, ¿no? A ver si gira Flipa 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 la detección, ¿sabes? Flipa la puta detección Si ni siquiera la estoy viendo ya Creo que es esa del fondo, ¿no? Si Ella es desarrolladora de videojuegos ahora Mira que se escapa Estoy espiando Es que se adhiriera automáticamente a los bordes Cuando está en modo seguimiento El objetivo es cómo se va a escapar si me tiene mirando, si me tiene enfrente También te digo que se asusta por todo, macho También te digo que se asusta por todo, macho ushalo Siempre. Se puede parar el Abroel. ¡Soy para! ¿No se puede parar el Abroel? ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? Estas son las zapatillas. En el caso de la Mari Lo mismo que continúa un tramo super recto Otra vez es el Va a coger un coche O le están preguntando por la dirección El ladrona de coches Está muy cerca de pillarme Bueno, de pillarme no, de empezar a detectarme Como me pilla estoy muy vendido Venga hija que no tenemos todo el día Joder con la Mari Joder Es poli 20 minutos de seguimiento La madre que te parió Mari No me digas Es conejita Del casino raro ese Descubre el secreto de Mari Es 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 la dueña del casino Eso, eso es O es conejita O es la dueña del casino Hombre si eres No, es la dueña Le sobra la pasta Es la dueña ¿Tengo la llave de estos? Los Aunque lo intentes no puedes esconderlo Aparte de mi intuición Me decía que me ibas a seguir Vas a seguirme ¿Pero cómo? Supongo que intuía que no te tragarías mi farol ¿Tu farol? No Bienvenido a mi profesión ¿Te dedicas a jugar? Eso es Y una jugadora profesional solo trabaja cuando siente que tiene suerte Ese es mi pequeño secreto Ya veo Ahora tiene sentido que el juego de las apuestas te gustara tanto Al principio solo lo hacía para divertirme, ya sabes Pero entonces empecé a ganar Supongo que tengo talento para eso Cuando conseguí suficiente dinero dejé la oficina en la que trabajaba Y ahora tienes una tarjeta de crédito VIP Impresionante El resto de la gente se moría por adivinar a que me dedica Te propongo algo ¿Me guardas ese secreto si te pago? No me viene bien que los rumores digan que he ganado mi fortuna en casinos ilegales Si, yo tampoco querría que algo así se supiera Les diré que te perdí entre la multitud Debo decirte que eres muy buen detective Tu lógica hace el todo ¿Qué me dices? ¿Te animas a comprobar cómo se te da mi trabajo? Puede que sea mejor de lo que imaginas Eh, no, 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 no También podría ser peor He ganado el dinero Me lo llevo Me voy De caso en caso Joder De caso en caso La madre que os parió La virgen Voy a regresar a casa ya, por favor Esta noche se me está haciendo eterna ¿Qué pasa tío? ¿A ti también se te está haciendo eterna el trabajo? Joder Amigo Uff Vámonos Por favor Quiero regresar a mi casa, eh Ni 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 bandas Ni hostias Quiero irme a mi casa Ya en el episodio anterior Ya tuve bastante conseguimiento O sea, conseguimiento Con hostias, ya Ya tuve bastantes hostias Con la broma de... De... De los casos, ¿vale? O sea, ya Ya Estaba enamorado Estaba enamorado Ay, mira... Pesados Paso Seguidme... Seguidme el ritmo si podéis Ya está Me gustó la puta mañana aquí ¡Coño! No, no Si nosotros también tienen estamina No te vas a pensar Hala Los he perdido Qué coraje me dio el otro, eh Qué coraje Por fin llegamos a casa Es verdad que tenemos que ver Qué nos han... Qué nos ha dado los... Los comerciantes para ayudar A ver... No, 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 no ¿Puedo cancelar esto? Cancelar de bloqueo Quiero examinar esto Alguien me ha demandado algo Regalo por destruir a Rengi y Onda Pyroxeno rojo Pyroxeno azul Hacer distractos Qué coño es el piro PPS A ver... Aquí Puso ese como material ¿Material? ¿Pero para qué material? Son las gemas del infinito ¿Cómo va esto? Bueno, me voy Es raro porque... Tienes que elegir la llave Pero es que la llave te la marcan Te la ponen súper open No sé Ahora para casa, dormir Dejadme en paz ¿Pero? ¿Pero? Yagami-san... Es... 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 ¿Qué tal? ¿Quién ha robado ahora? No... Es... Es... Es la otra Qué joder, yo le avisé Hoy... ...yagami-san... Hoy... 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 En este momento me ha secuestrado... ¿Quién hace mi meditación? ¡Ay, Dios! ¿Estás ahí, cabrón? ¡Ay! ¡Sinta Nini es! ¡Sinta Nini, ¿sensei? ¿Ima dónde... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡A la leyenda de la leyenda de la leyenda que le dio al ordenado, ¡Sinta Nini, el rey de esta leyenda que le dio a sugerir! ¡Sinta Nini! ¡Dévenido, su mensaje, su mensaje! No me la esperaba para nada Pobre Sintami Me esperaba cualquier otra cosa Me esperaba que me atacaran Que me hicieran cualquier cosa, pero Joder Este episodio ha sido muy de relleno, ¿no? O sea, no mi serie Sino el episodio En el capítulo 4 hemos tenido Al principio Han tiroteado un yakuza Que hemos dicho, a lo mejor va a ir de tiros Esta historia Después, he ido a avisar a Sintami De que, oye, oye, este Cuidado que igual te matan Después de eso Queríamos ir a Al local de la chica, pero resulta que Tuve las movidas Con las bandas De matones rivales Y pasó eso 100% real, no fake He hecho la misión De Mari Y final O sea, la historia relevante Han sido dos momentos Este episodio ha sido Un poco de relleno Este capítulo Este capítulo ha sido De relleno No vengamos jodiendo Ha sido un poco Bastante de relleno Pero bueno En fin, chicos Lo dejo por aquí Porque voy a ponerle Anteriormente y todo eso Y siempre mola ponerlo así Al principio del vídeo Espero que os haya gustado Dejad vuestro like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale Hasta luego